bueno gente que tal como les va bienvenidos una vez más a un vídeo de Nicolás Lejano como algunos ya saben los que me siguen y ya están suscriptos al canal me tomé unas vacaciones dije que iba a volver en febrero así que bueno aquí estamos nuevamente en otro vídeo y hoy día bueno les traigo un poquito de material un poquito algo que no hice nunca que bueno compré un dispositivo de velocidad crucero de la marca IZ y les voy a estar explicando más bien cómo funciona y cuáles son los beneficios para para que uno lo compre bien ahora esperen que suba la ruta les voy a estar explicando cómo cómo funciona este tipo de dispositivo es este que está instalado en la planquita esa esa es bueno ya les paso a explicar cómo funcionan en este sitio este dispositivo bueno lo que hace es mejorar la fatiga en el tema de la mano mejora también el consumo en asta como así también no nos transmite tanto las vibraciones hacia la mano que es lo que nos hace que la mano se canse lo que hace también que incorpora este mismo dispositivo lo que hace el beneficio la ventaja de obtenerlo de comprarlo es que como les decía anteriormente mejor el consumo de nasta y también nos favorece más en el lado confort para viajar tranqui para viajar más relajados cuando hacemos trayectos rectos o trayectos que sean tramos largos como pueden ser un ejemplo les pongo un ejemplo de aquí desde monte cristo hasta villa maría que hay 165 kilómetros aproximadamente una vez que ya pisamos la autopista desde córdoba a villa maría lo que tenemos que hacer es accionar este dispositivo y nos olvidamos de acelerar en caso de que uno tenga que desacelerar ahora les voy a explicar bueno para activarlo vamos a poner la moto en 75 vamos a hacer un momento en despacio bueno ahí ven yo ya estoy yendo a bueno 74 casi 75 y para activarlo solamente con este dedo con un dedo lo presionamos para adelante y ya está activado ven ahí lo pongo y listo ya está activado bueno ahí se clavo en 81 como ven se clava en 81 está el dispositivo activado y no tengo que hacer nada vamos a dejar pasar a nuestro compañero vamos a pasar rey retornado ah bien otro macho bueno déjalo ahí ahí va bien la moto con la velocidad crucero es el 75 76 ahora está por pasar a la titan creo y póngale en que yo quiero desactivarlo para alcanzar los motos un ejemplo o no voy a ir todo el viaje a 75 no lo que hago es para adelante así y ahí se desactiva y luego lo podemos seguir usando así normalmente para seguir acelerando en esta ocasión pondremos en pantalla el número de contacto para comunicarse con Mauro o con Fernando que es el representante que se encuentra aquí en la provincia de Córdoba para adquirir el control de velocidad crucero con Mauro que fue el creador de este dispositivo también pondremos sus redes sociales si les gusta el vídeo compartilo dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete